Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros. Iniciar mi intervención reconociendo el trabajo que se realiza por todas y todos aquí presentes, por esa alta responsabilidad que se asume con el Estado y sobre todo con la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la diputada Reina Flor Báez Lozano, que ha realizado un trabajo muy puntual en esta iniciativa. Quiero manifestar que reconozco, como muchos de los aquí presentes, la iniciativa que manda la titular del Poder Ejecutivo, nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Una iniciativa que sin lugar a dudas es para beneficio de nuestro Estado, y que tiene una proyección mayúscula para bien de la seguridad de las y los tlaxcaltecas. Hago un reconocimiento también al seguimiento puntual que le dio a esta iniciativa y al trabajo que realizó el secretario de Gobierno, Luis Ramírez, que está realizando una importante labor. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación de los Estados y de los municipios. Tiene como finalidad salvaguardar la integridad, derechos de las personas, así como preservar las libertades y el orden social. En este orden de ideas, respetando la autonomía que establece el artículo 115 constitucional, que habla sobre el municipio, es que esta ley tiene un correcto ordenamiento y armonización que va a permitir una coordinación que se realizaba ya de manera práctica, pero hoy con esta ley vamos a poder dar un seguimiento muy puntual para bien de la seguridad pública. Resalto también que se armoniza con una legislación federal y hoy no solamente se habla de seguridad pública, sino también de seguridad ciudadana. Esta tiene como objetivo que el Estado garantice el pleno goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de aquellos que permiten desarrollar y salvaguardar su integridad personal, sus derechos cívicos y el goce de sus bienes. Algo que también quiero resaltar, compañeras y compañeros, es que contamos con una ley que desde mi punto de vista, y no sé si ustedes lo compartan, quiero decirlo, está muy bien estructurada, tuve la oportunidad de leerla con detenimiento y vienen de manera muy puntual las atribuciones y competencias. Quiero concluir para no extenderme tanto. Celebro también que en esta ley obliga al Congreso del Estado a poder realizar dentro del término de un año los trabajos correspondientes para emitir la ley de condecoraciones, estímulos y recompensas de las personas integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana del Estado de Tlaxcala. Esto es muy importante para quienes trabajan y dan su vida a favor de la seguridad. También tenemos un lapso para emitir la ley de disciplina de seguridad ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y además la ley de promociones y ascensos para las personas integrantes de las instituciones de seguridad ciudadana del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Estas tareas las tiene pendientes el Poder Legislativo y estoy seguro que vamos a trabajar lo más pronto posible en ellas. Sin lugar a dudas, reitero, Tlaxcala tiene números con relación a lo que existe a nivel nacional, positivos en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana. En cambio, también comparto que nunca será suficiente el trabajar a favor de la paz social, de la seguridad y el Poder Legislativo, como se ha demostrado, es un aliado del progreso del Estado, de la seguridad del Estado, de la contribución que se tiene que hacer desde la legislación para bien de las y los tlaxcaltecas. Es cuanto, diputado presidente.